¿Cuánto es el sombrero? ¿Cuánto es el sombrero? ¿Cuánto es el sombrero? ¡Ahí no fue que te quedaron. ¡Pламera! ¡Eso es lo que están haciendo! ¡Pumera, por favor! ¡Por favor! ¡Jú Belén es cualquier otro lado! ¡Alco, bueno! ¡Cantar! ¡Jú Belén es el que pasa! ¡Van, como es el que pasa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!